Ya vale, cariño. Tranquilo, hijo. ¿Uno para cada uno? No, uno para cada uno. Uno para cada uno o para el todo, lo que quiera. Me da que un gran cuerpo, me da que el pico, me da que el pico, me doy la madre y me creerlo. ¿Cómo me da que el pico, 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 me da que el pico. ¿Cómo me da que el pico? 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 ¡Ay, cómo me doy la estima! ¡Todo como si se acercero! ¡Ay, cómo me doy la estima! ¡Ay, cómo me doy la estima! ¡Todo como si se acercero! ¡Ahí está junto el coño! ¡Está buena con la cena de la estima! ¡Olé! ¡Ay, cómo me doy la estima! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 con el sol, haciendo el amor por la mujer, y después con un poco baño, con nadie más con su presión. ¡Olé! 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 ¡Viva, gente! Esta noche está la tarde, las clases de fría, ¿vale? Que estamos chiquiendo, ¿no? Sí. Ya estamos chiquiendo, ¿no? ¿Qué van a todos los chiquitos? Sí. Les contaré algo del truquito nuevo, está a punto de salir. ¡Olé! 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 Aquí tengo el� wanted, tablero de tabaco, hijo... y no tengo yo de liar, papá, ¿vale? Y no tengo yo de liar. ¡Olé! Océ! Joder, vi! ¡Olé! Joder, vi! Joder, dome! Tadera armada ¡Olé! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Heb声! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué parrita nuestro! ¡Adiós le deseo! ¡Adiós le deseo! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Vive! ¡Vive! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Y! ¡Y trato un vencedor! ¡Oh! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Y que vengamos y ampar Parce! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ven! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Se vio! ¡Wow! ¡Gracias! 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 Ay, que por qué, yo venía partido de sueño en una piedra, yo amo a ustedes. Ay, que por qué, yo venía partido de sueño en una piedra. Ay, que por qué, yo venía partido de sueño en una piedra. Y perdía a la cara de mí, a mi parecer. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Música ¡Muchas gracias! Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!